Antonio Cortés ha conseguido traer un trozo de Andalucía al plató de la Voz Kids en la semifinal del programa. El concorsante del equipo de Sebastián Yatra ha cantado Soy Gitano, una canción de Camerón. En su actuación, Antonio ha estado muy bien acompañado por un cuadro flamenco. El sonido de la caja, el toque de la guitarra española y el repiqueteo de las palmas han añadido aún más sentimiento y emoción a la actuación del joven sevillano, que ha logrado levantar a los cuatro coaches de la silla. La voz de Antonio ha brillado como nunca, así que no te lo pierdas. Revive la actuación en el vídeo. Lo mejor de la Voz Kids La peculiar confesión de Marcella Pablo López que extraña a los coaches, lo he hecho mal por ti, como siempre que locura. Paul Calvo y su actuación provocan la reacción más extraordinaria e histórica de la Voz Kids. No he visto nada así en mi vida en la final de la Voz Kids. Sorpresas y artistas invitados en una noche inolvidable. No he visto nada así en mi vida presentación en el vídeo. No he visto nada así en mi vida. Gracias.